La relación entre Irina Baeve y Gabriel Soto ha estado llena de polémica desde el inicio, cuando él se enamoró de la joven actriz y el escándalo involucró también a la mamá de sus hijas, Geraldine Bazán. Sin embargo, y a pesar de que ya están comprometidos desde hace varios meses, los persiguen constantes rumores de una ruptura que ellos intentan aplacar, con recientes fotografías en las que aparecen muy enamorados. Pero la pregunta es, ¿ellos realmente están juntos? Sigue la boda en pie, todo en orden, mira, la verdad es que pues como siempre lo hemos dicho. La guapa actriz publicó una fotografía junto a su prometido, pero todo se prestó a especulaciones. Resulta que esta fotografía fue la primera en ocho meses que publicaron en medio de las noticias que daban por terminada su relación. A esto se le suma un rumor más, sobró un supuesto contrato de publicidad, que sería lo único que la uniría a Gabriel. Fue en el programa Despierta América, donde Irina quiso romper el silencio y contó toda la verdad. Por parte de los medios de comunicación, yo puedo entender, pues es parte de su trabajo, ni modo. Irina hizo su debut en el set del programa matutino de Univision y no pudo ocultar su sentir. Ella se dijo muy emocionada de estar ahí, porque era la primera vez que estaba en este foro. Además, las preguntas alrededor de su relación con Gabriel no se hicieron esperar. Acerca de la boda que han pospuesto una y otra y otra y otra vez, la joven únicamente dijo, La boda sigue en pie, todo en orden, mostrando que aún tiene el anillo de compromiso que le dio Gabriel Soto. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Y en cuanto al contrato, híjole, pues yo no lo he cobrado, eh. Ante los cuestionamientos que le realizaron los conductores, la actriz decidió poner fin a los rumores de una vez por todas. Dejó claro que si bien aún no tienen una fecha definida para su matrimonio, los planes sí continúan. Con sus propias palabras, Irina dijo, como siempre lo hemos dicho, por X o Y, las circunstancias, lo hemos platicado inclusive entre nosotros. Finalmente, cuando a mí me preguntan, ¿cuándo es la boda? ¿Cuándo es gente cercana? Híjole, es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder. El personaje cómico que interpreta a la conductora Francisca puso en serios aprietos a Irina. Fue durante el programa que Mela, la melaza, apareció vestida de novia y fue evidente el rostro de sorpresa e incomodidad por parte de Irina. El personaje apareció para darle unos consejos para poder amarrar a un hombre y poder casarse la próxima semana. Francisca, encarnando su querido personaje de Mela, le hizo varios cuestionamientos a la guapa sobre la intimidad de Gabriel Soto. Le preguntó acerca del horario en que duerme, si los pies le huelen mal, incluso le preguntó si es ella. La primera persona que le habla cuando está triste, a los que Irina sin duda respondió que sí. A manera cómica, Mela le dijo, entonces, Gabriel es el hombre perfecto. Para mí, sobre el supuesto contrato que únicamente está uniendo a Irina con Gabriel, la guapa actriz simple y sencillamente mencionó que ese contrato ni siquiera lo ha cobrado, dando a entender que para nada existe y que ella ya se cansó de admitir que simple y sencillamente son rumores. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.